Con el toque de silencio se recordó a periodistas tabasqueños que han fallecido en los últimos ocho años a causa de enfermedades como el COVID-19 y por atentados. Por tal motivo, en el marco del 65 aniversario de la Fundación de la Asociación Tabasqueña de Periodistas se develó una placa de honor y memoriam a los compañeros. La develación de la placa estuvo encabezada por el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Enrique Priego Ropesa, y por el rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Guillermo Narváez Osorio. La placa conmemorativa que se encuentra en la Plaza de los Escritores y Periodistas cuenta con los nombres de 16 compañeros que lamentablemente fallecieron en los últimos años, a quienes se les recordó su gran labor realizada en la entidad, asegura el presidente de la ATP, Luis Antonio Vidal Hernández. De 16 compañeros periodistas, no solamente que fallecieron en estos últimos años, sino también desde hace muchos años atrás y que no se había podido rendir un justo homenaje a su memoria. Y de los compañeros reconocidos, tres fallecieron por atentados. ¿Quiénes son los que reconocieron en esta ocasión? Son 16 compañeros. Sí, son 16 compañeros. Puedo mencionar entre ellos a don Jorge Rodríguez Garduza, Juan Carlos Huerta, Daniel Becerra, Daniel Dorca, Guillermo Bocanegra, Yasmín Ruiz, Jorge Jesús de la Cruz, Manuel Antonio Vidal Cruz, Juan Gabriel Sánchez Breck, entre otros. Son 16 compañeros. ¿Se han fallecido en cuánto? Digamos en los últimos 6, 7 años. No quiere decir que hayan sido los únicos, sino que el Consejo de la Agrupación tomó como referencia el hecho de que hayan sido miembros de la agrupación y algunos otros compañeros que fueron propuestos. Esto digamos es un primer ejercicio, una primera forma de reconocerlos y obviamente tiene la intención de la asociación de ir tomando registro a partir de ahora puntual para que a propuesta de algunos compañeros podamos seguir haciendo. Al evento asistieron diversos profesionales del gremio, quienes aprovecharon para realizar un minuto de silencio en memoria de todos los periodistas. Con imágenes de Daniel Torres, Marisol Mateos, Noticias TVT.